Así que habrá que correrlo mañana a buscar y tratar de ganarlo para dar bien arriba la final día de domingo. Muy contento, que ya la presentación con semejantes pilotos, la verdad que he vuelto muy contento, le dedico mucha adrenalina. Fue muy lindo tener otro intento más y haber podido bajar. Creo que esas cosas son lindas, divertidas, me gustó mucho, tengo un gran auto, así que mañana iré por todo, mañana iré por todo a buscar el Superoche y después la final. Te toca la primera llave con Cristian Ledesma, ¿hubieras preferido que no fuera tu compañero de equipo el que tiene que pelear con vos en el primer intento? No, a mí me es distinto, creo que cualquiera de los piratas que estén acá da mucho gusto correr, ¿no? No sé cómo van nomás a una final. Trataremos de dar todo para empezar a ganar, la primera llave, después la segunda, si llegamos y no depende de la final. Vamos a dejar todo arriba de la pista y además está divertido, creo que a la gente le va a gustar mucho. Gracias Agustín. Pecho, terminaste el segundo, un gran trabajo, con el FIDA se escapó por poco la pole, pero viendo los entrenamientos también hay muchos autos que están muy apretados. Sí, bueno, primero felicito a todos, fue una muy linda clasificación, complicada. Mi primera vuelta no fue fantástica, así que fui por la otra en la segunda y nada, no tengo mucho para decir, venía hasta ahí un par de veces más rápido. Había redondeado muy bien los primeros tres parciales y bueno, primero me encuentro una vuelta que venía muy despacio en el fútbol, venía de recuperarse de un tronco por la línea y bueno, levanté un cachito para asegurarme que él no se iba para afuera. Se quedó por adentro y doblé y después llegué a la última cura que no sé bien qué pasó, era una sola cosa de tierra, era impresionante. Y nada, perdí todo ahí, inclusive fui menos de tres veces más lento con todas esas cosas que me pasaron, así que tenía un auto para hacer la cosa. Pero bueno, se jugaron estas cartas, si fuera algo que define algo para la final o un puesto de largar, por ahí estaría un poco más caliente. Pero me lo tomo con tranquilidad porque sé que mañana puede pasar cualquier cosa en el Super 8, me voy a vengar con Norberto mañana. Nada, así que va a estar bueno, sé que largo con él, la verdad que nunca tuvimos ningún problema con él, siempre hemos hecho carrera muy linda, así que va a estar muy bueno. Y la verdad que si hubiera alguien que me gustaría hacer un tipo de ese ser, sería bueno, así que nada, nos vamos a chapear un poco, ¿no? Nada, porque... Gracias Pecho. Pato, ayer aparecieron los Ford, hoy en el tercer entrenamiento fuiste el más rápido, que estén los tres acá, los tres autos acá, significa que hay un buen rendimiento de la marca que nos deposita hoy en la clasificación. Sí, buenas tardes, felicito obviamente a Agustín, que hizo el uno, y a mis siete compañeros que están acá, y obviamente felicito al equipo IPF Ford, porque el Focus realmente está muy competitivo, que estén los tres autos del equipo, como dijiste en esta mesa, es importante, y es importante por los técnicos, por la gente que trabaja, así que en lo personal, contento de estar con todos estos chicos, y mañana trataré de hacer una buena carrera. Vas con Gian Antonio, en el Super 8. Sí, sí. La misma pregunta que Agustín, ¿lo hubieras preferido otro que no fuera tu compañero de equipo o... No, en definitiva, para el equipo es... Sí, no, con cualquiera de los siete que están aquí conmigo, se... No, con eso no. No, con eso no. La verdad es que acá me siento muy tranquilo con los siete compañeros que tengo mañana corriendo este Super 8, estoy tranquilo, y creo que en definitiva tenemos que pensar en que la final es larga, y va a ser una carrera con muchas variables, así que lo importante es tener un buen auto, así que les deseo lo mejor a todos. Gracias, Pato. Facundo, el Pauyot entró entre los diez, entre los ocho, para pelear mañana también, buen resultado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicitar a todo el equipo, carrera a carrera venimos mejorando el rendimiento del Pauyot. Me he entregado un auto bárbaro, lo pude aprovechar, y bueno, feliz de estar acá, de compartir el Super 8, el primer Super 8 de la categoría, de estar integrándolo. Felicitar a Agustín y al resto de los chicos que lo integran. Así que mañana, esperando por un gran domingo, contamos con buen potencial, esperemos que se pueda cerrar un buen fin de semana. ¿Se están juntos? ¿Vas con el patano en la llave? Encima larga bien. Encima larga bien. ¿Vos no? Me enseñó él a largar, lo quiero aclarar. ¿Cómo, cómo? Me enseñó él a largar, el año pasado de novedad. Tuve muchos problemas y me venía costando las largadas y desinteresadamente vino Emi y me dijo cómo alargar. Y bueno, ahí yo más empecé a aprender un poquito. Mañana se nos va a traer, se nos va a traer. Gracias Facundo. Emiliano, ayer trabajaste con el auto, quizá no estabas de todo conforme, y hoy entras en esta clasificación, junto con Pecho, dos autos de la marca que están ahí peleando. Sí, ayer estábamos complicados con el auto, bastante arredados. Hoy mejoramos, en el entrenamiento ya andemos bien. Y ahora una buena clasificación que nos permite estar en el Super 8, porque la verdad que tenía muchas ganas de entrar. Igualmente me iba a gustar ver algo si no entraba, ¿no? Porque me parece que va a ser un espectáculo muy lindo para ver mucho más para estar adentro, ¿no? Así que bueno, mañana como se da, creo que la largada va a ser definitiva para la vuelta. Más allá de que quizá se puede llegar a intentar algo, pero lo veo muy difícil, ¿no? Si a veces estás en una carrera tratando de pasar a otro piloto y no lo podés lograr, una vuelta es medio complicado, pero bueno, intentaremos hacer una buena largada, ir avanzando las llaves hasta ver a dónde podemos llegar.